Andrés, la verdad que se llevaba muy bien con Diego y siempre me decía eso, como que tenían en común esa parte de relajación, de que no pasa nada, no importa, así, así. Sí, lo más fresco que una lechuga, que bueno, a veces eso en extremo tampoco es bueno y él lo sabe, pero bueno, a mí me balancea. Ya ellos que hagan su trabajo interno, a ver hasta qué niveles pátidos. Claro, claro, claro. Oye, ¿te gustaba el fútbol antes? O sea, ¿o sí te gusta o no te gusta? Yo crecí en una familia súper futbolera. En Colombia, por lo general, todo el mundo es futbolero, hombres y mujeres. O sea, mis amigas son futboleras en Colombia. Y mi papá es súper futbolero, mi hermanito. A mí, honestamente, me daba un poco lo mismo. Obviamente veía a Colombia cuando iba al Mundial o los juegos como más importantes. No tenía ningún problema en quedarme con ellos viéndolos, pero me daba un poco lo mismo. No sabía lo que hoy sé, ya hoy soy una experta en fútbol. Totalmente, todo el día fútbol. Sí, bueno, tengo que admitir que si no está jugando Diego, mi interés baja en un 80%. A mí luego me preguntan, ¿te gusta? Le digo, no. La respuesta es, no me gusta el fútbol. Me gusta cuando juega mi marido, lo veo, pero una vez que él sale, obviamente quiero que gane su equipo, pero ya yo no veo a los que juegan y así ya no me interesa. O sea, yo realmente, o sea, no lo disfruto. Sí sé que otras sí disfrutan y ven a otros y así, pero no. A mí el fútbol no es lo mío. O sea, para nada. Mira, sí, yo también conozco de todo. Conozco que les encanta o que les valen madres. No, a mí me gustan mucho los deportes, todos los deportes. O sea, puedo ver golf, puedo ver tenis, puedo ver, o sea, todos. El fútbol no me llamaba tanto la atención, pero pues por Diego lo disfruto, lo disfruto montón. Me gusta ver estadios y siempre que voy a un estadio lo tomo como si fuera a ver un... Es que es un show, o sea, es un show. Como me encanta ver shows, entonces yo analizo todo. Analizo desde el tipo de estadio, la arquitectura, averiguo quién lo construyó, quién fue el arquitecto de este estadio, el diseño, después me pongo a ver los jugadores, desde el que está en la banca hasta... O sea, a Diego le da risa porque después le digo como detalles que seguramente muy poco se fijan, pero es que para mí eso es un show y tú estás ahí dando un espectáculo. Así que así estés sentado en la banca, alguien te está viendo, así que dalo todo siempre. Es como un show y ya. Yo sería de los futbolistas que se pintaría el pelo de todos los colores, saldría cada partido con un look nuevo. Yo no sé, ese sería mi escenario. Sí, oye, eso ahorita que dijiste de informarte sobre el estadio y la historia y así, está padre, ¿eh? O sea, porque aparte de ir aprendes un poco, sí. Pues es que a los arquitectos, a la gente que estudia arquitectura, les emociona mucho. Bueno, lo digo porque tengo muchos amigos que estudié diseño industrial por unos años mientras estudiaba actuación, ya después me tocó salirme porque empecé a grabar y etcétera. Pero yo tomaba muchas clases de las que podías escoger libremente, metía muchas de arquitectura y me encanta. Entonces, en Portugal hay unos estadios hermosos. Y bueno, a la gente que estudia arquitectura le apasiona mucho construir museos, obviamente, y también muchos decían estadios. Como este tipo de construcciones que van a servir como de recinto para algo en específico por mucho, mucho tiempo y que son icónicos. Entonces, hay unos diseños padrísimos. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo yo veo, por ejemplo, el ambiente tan diferente entre un estadio y otro, ¿no? O sea, en unos te toca de alguna manera. Sí, otros, unos todos tranquilos, otros son locura. Sí, eso es un estudio acerca de los comportamientos humanos. Sí, totalmente. O sea, yo siempre analizo a la gente que va. Nunca he visto un estadio más movido como a los de Turquía. Cuando digo, jugo en el Fenerbahce, como el estadio del Galatasaray. Eso era una locura. Allá la gente es muy apasionada por el fútbol, pero otro nivel. Sí, ¿en Turquía? En Turquía, sí. ¿Pero positivos o de que pelean y así? De todo. Eso pasaba de todo. Es muy, muy otro nivel. Sacaban unas pancartas de un tamaño que yo nunca ni había visto. Y mira que en México son súper animados. O sea, Tigres es lo máximo. No se callan desde que inicia hasta que termina. Me encanta. Pero no, Turquía le ganó a todos los estadios, a todas las experiencias futbolísticas que he vivido. Oye, ¿y cuál es tu cita ideal con Diego? Mi cita ideal con Diego, nos gusta ir a comer sushi y nos gusta ir al cine. Entonces nuestra cita ideal es sushi y cine. Me encanta porque es como, de lo más normal, esa es la cita ideal para mí igual. Sí, somos súper, no tenemos gustos excéntricos. Sí, no. O sea, yo creo que Andrés y yo es de que ver la tele, como dices, o sea, con una copita o comiendo así algo rico y estar ahí juntos, o sea, disfrutar juntos totalmente. Sí, y que haya sushi. Y a Diego tiene que haber un plato de muchas papitas con valentina y limón para Diego. ¿Ah, sí? Mi favorita son las papitas. ¿Y tú comes chile y así ya, no? Si comes. Muy poquito. ¿Ah, sí? Yo no he logrado adaptarme, pero sí aguanto el más suave y lo aguanto y me gusta, pero no, todavía yo no, no como, ¿cómo es que se llama el más fuerte? Habanero y así, no. Ah, sí. Esos no. ¿Y planes a futuro tanto con Diego como tú, o sea, de la actuación y así? Ay, no sé, esto es un día a la vez, un día a la vez, porque ahorita mismo, no, sí, todavía no sé si voy a empezar pronto una serie, yo espero que sí, un proyecto que me gusta mucho, pero pues estoy esperando a ver si sí se da, pero siempre, siempre, todos los días suceden muchas cosas. Siempre, siempre. Y con Diego no tenemos ni idea de dónde rayos va a seguir jugando, o sea, todavía está en Tigres, pero ya sabes que en cualquier momento puede cambiar eso. Claro. No, esto, esta es la lección número uno de nuestra vida, un día a la vez. ¿Cuánto, cuánto le queda a Diego ahí en Tigres? Creo que, creo que seis meses. Ah, ok, ok. Creo que seis meses. Sí, creo. ¿Y se quiere quedar en México o no sabe? A él le encanta vivir en México, le encanta ya estar más cerca de su familia, le encanta, le ha fascinado vivir en Monterrey, o sea, le encanta. Todo el mundo dice que vivir en Monterrey, está padrísimo. Está padrísimo, está increíble, me gusta porque hay muchos planes de montaña, puedes ir a hacer muchas caminatas, si te gusta el hike es como el mejor lugar para ir a descubrir ríos, cascadas, etc. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, Diego ama México, pero él ama mucho su profesión también, entonces pues siempre va a ir a donde le motive su amor por el fútbol. O sea, también lo admiro mucho porque noto, sé que no, ayer justo lo hablábamos, no va a tomar ninguna decisión, o por dinero, o por cualquier cosa que no sea honestamente por su pasión en este momento. Andrés, la verdad que así ha sido, o sea, las decisiones que ha tomado siempre han sido, o han tenido que ver con eso, ¿no? Con el poder jugar, o sea, el dónde va a estar bien y así, o sea, yo siempre me quedo calladita hasta que él dice, mira, aquí es donde voy a jugar, el equipo, tal, y ahí, pero como dices, no lo ha movido a él el dinero, gracias a Dios. Y creo que eso le ha hecho que tome buenas decisiones en su carrera, la verdad. Claro, yo creo que donde uno esté bien, o no esté en paz, pues ahí va a poder funcionar mejor. Claro, claro. ¿Y van a tener hijos? Yo creo que sí. Primero nos gustaría casarnos y después tener hijos. Vamos a ver. Es que nosotros creemos que somos inmortales, que pasa el tiempo y que no pasa. No.